Bueno, en este ejercicio lo que yo deseo explicar es un troubleshooting asignado en la sesión 13 del cuatrimestre 2 del 2021, en donde se aplican los conceptos del curso pasado de CCNA1 que es de los BLSAN en direccionamiento IP versión 4 y además se ven acciones como revisión de cableado, por ejemplo, ver que este cable es cruzado y es lo mismo del servidor, ¿verdad? Estar seguros de esa conexión, ver que aquí dice claramente el DCE, que es el encargado de dar la señal de reloj, revisar en este caso las etiquetas, las voy a poner en todos y dice que ese es el puerto FASE Ethernet, que si veo un host con un equipo Gigabit Ethernet y que está conectado a un FASE Ethernet, corregirlo cambiando de puerto o conectando una tarjeta Gigabit Ethernet. Como vemos, están los Gigabit 0100, este host y los accesos, entonces en este caso presenta correctamente funcionamiento, si yo me paro acá, vemos que no estamos con la salida, entonces vamos a ir aquí, apago, incierto. Ahora sí, ya me paro sobre él, sale. Entonces, ¿qué consiste? Primera etapa, vamos a programar el, en este caso, el router, según lo que viene acá en la nomenclatura. Para eso, vamos a terminar, le damos OK. El router, según dice que puede tener datos preconfigurados, entonces en este caso, vamos a revisar. Arce, una mayúscula, Enable. Enable Secret dice que es Jose con una J mayúscula. Vamos a darle, en este caso, un showroom, show running config. Y con la barra espaciadora, observo que es lo que tiene configurado. El banner login, que es el mensaje al usuario, ojo, puede perder su trabajo si hay que llamar su contraseña. El banner mode, cuide sus claves de selección. Vemos acá, las claves están encriptadas, ¿verdad? Está habilitado el password encryption. Y vemos aquí el direccionamiento gigabietra. Dice que el 00 se encuentra en la red, el 00 acá. Vamos a ver aquí, 01 y 00. Dice que el 00 se encuentra en la 10, 19, 7, 77. Y vemos que no calza. Dice que la red, 7, 77. Bueno, sí calza 1, perfecto. El 2, acá está. Este, es donde está el problema, el 01. Dice que el 01, la red que está configurada es la 192, 168, 77, 1. Con máscados 40 y acá. Vemos que la que está configurada es para solicitar. Que soliciten que se configure la de 10.168, 77, 0, slash 27. Vemos que no es la misma. Vamos aquí, no hay pido, me lo que está desactivado, perfecto. El PD6 Uniclable Routing está activo. Nivel Secret y Service Padre Encryptation está activo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a venir y vamos a configurar la interfaz para eso. Me voy a apoyar de un Schedule, o sea, una estructura básica que tengo, que es esta. Dice que se habilita, ¿verdad? Se habilita la configuración, que ya eso lo hice. Se configura el noepidomino cap, que ya está. Hostname, cdj, like console, iwtj, enable password, enable secret. Estos son los que ya están activos. El burner move y el burner login. Para las interfaces donde no hay un servidor, deseo que se generen automáticamente las direcciones IP. Entonces, en este caso, en la Gigabietro N00, tenemos configurado el servidor. Entonces, aquí no toco nada. Aquí lo veo como está. En la 01, quiero que asigne las interfaces, que no hay servidores, que asignen automáticamente el direccionamiento. Para lo cual, como podemos ver acá, lo he configurado, ya con el direccionamiento, el submeteo. Y he excluido 10 direcciones, para que se den la asignación. Esta exclusión, la 01, que es la puerta de enlace. La 02, que va a ser la del switch. Y otras direcciones ahí para tener de reserva. El nombre del pool es San José de LAN 1, porque está en el Chica Villeter 1. Y la descripción de la interfaz también es la misma. En la red, acá está, es todo el rango. El default router, que es la puerta de enlace. Y el servidor, vean que está en esta dirección. Se mantiene en esa dirección con ese dominio. Entonces, la serial, 00, vean que es la 1, es un DTE, eso es un cliente. Entonces, no se le programa, ni se le configura el Cloud Rate. Nada más se habilita la dirección IP. Y he creado una ruta estática universal, o default gateway routing, para, o puerta de enlace predeterminada. Para que, por medio de la dirección de red, 0, 0, 0, 0, y con la máscara 0, 0, 0, mande todo esto a la salida del siguiente salto, que es la dirección IP. Ok, 201, 139, 19, 209. Entonces, agarro todo esto, copio, voy a copiarlo hasta acá, para nada más sobreescribir. Vengo acá, y le doy pegar. Estamos listos, otra vez, arce, enable, jose con la J mayúscula, show running config. Y vemos acá, service following encryption, ya estaba listo, hostname, enable secret, enable password, antes no estaba el enable password activo. La exclución de IPs, ¿verdad? Y aquí la dirección, el pool que se ha creado. Como podemos ver, aquí voy a bajarlo, por la hora de espacio abajo. En el pool, el main name, va a ser este nombre, josearceflores.com, DNS, y el servidor. Y acá tenemos activo las interfaces, respectivamente, como está el direccionamiento. Entonces, vengo al servidor y voy a crear estos servicios. Primero, voy a revisar que la dirección sea la correcta que me están dando. 10, 19, 7, 77, la máscara es 2, 5, 5, 5, 0, y 10, 19, 7, 1, la puerta de enlace, perfecto. Voy a servicios, voy a darle aquí, índex, editar, y para verlo, en este caso, vamos a hacer un poco más grande la letra. Bueno, voy a cambiar acá. Donde dice, bienvenido a Cisco Packet Tracer. Voy a ponerle, bienvenido al curso de CCNA de José Antonio Arce Flores. Abriendo puertas a nuevas oportunidades. Ejemplo, página. Una pequeña página. Esto lo hago para saber que yo hice la modificación. Nada más, salvo. Y ahora sí, DHCP versión 4. Dice que el pool va a tener lo siguiente. 10.19.7.1 va a ser la puerta de enlace. Él va a ser la 77. Voy a reservar 10 direcciones. Empieza a partir de la 10. Aquí sería, entonces, 45. Él es el tftp y el dns. Entonces, le digo salvar. Y ahí quedó. Lo enciendo. Y me voy al dns. Y dice que el dominio era josearceflores.com con la dirección 10.77. Entonces, le digo agréguese. El nombre canónico lo voy a asociar con jose. Y el nombre del host va a ser josearceflores.com. Lo agrego. Y el ns record va a ser josearceflores.com con el mismo josearceflores.com. Ahora sí. Lo enciendo. Veo el tftp. Le voy a poner la horita de horadita. Por 27. Y 8 para ser exactos. Y AM. Vamos a cambiar acá. Ahí está. Le digo que estamos en el mes de agosto. El día 17. Y en este caso. Vamos a ver. Ahí está. Pago y prendo. Vemos. Ya por lo menos el servicio ya está trabajando. Cierro acá. Y vengo al desktop. A esta laptop. La pongo en automático. Porque ya recibió. Satisfactoriamente. Voy a de paso. Poner el APS 0. Ponerle un cable. RS-232 para programar el switch. Para que. Podamos tener direccionamiento. Podamos tener direccionamiento y mismo también. Entonces vengo acá. Se debe configurar con las mismas contraseñas y todo. Pongo en automático aquí. Ahí está. Y me voy a la opción de terminal. Para configurar el switch. Como vemos el switch está limpio. Entonces. Acá tengo. Un pequeño scale. Programación. El switch 0. Aquí está. Switch 0. Dice. Habilitar. Configurar. No hay pido. Melocap. Line console. SW0. Line console. 0. Password. RC. Login. Excel. Linewt. YS04. Y hasta acá. Muy parecido. Vea que no viene el panel login. Porque el panel login solo se programa. Al. Router. No. Al switch. Se crea la vila 1. Se asocia con el nombre SJ. Y a la vila 1. Se le asigna la IP. Address. Para poder manejarlo. Por tener remotamente. El 10. 168. 77. Porque la 1. La puerta nace. Se pone la default gateway. Y le he puesto esta hora. Voy a configurarlo ahorita. Que es. 2. 30. Y 1. Del día. 17. Entonces. Aquí voy a guardar esto. Voy a copiar. Vengo a la PC 0. Y le doy pegar. Entonces. Y ahí está guardado. Como se puede observar. Vean que la vila 1. Subieron. Son todos los puertos asociados. Se le ha asignado. La hora. 281. Donde fue el gateway. La IP de la interfaz vila. Y listo. Si esto está todo correcto. Entonces yo le voy a dar. Un pin. A la puerta de enlace. Que la puerta de enlace. Como hemos visto aquí. 10. 168. 77. 171. Entonces. Vengo acá. Espero. Recuerde que los paquetes. Están creando las tablas de comunicación. Pum. Ya estamos. Ahora. Voy a darle. A ella misma. El mismo switch. Para ver que esté levantando la. IP de la interfaz. SVI. Switch Virtual Interface. Ahora. Al host. Vengo acá. Dice que este host. En la 12. Este otro sería la 11. Vamos a hacerle pin a ellos. 12. 12. Y a la 11. Siempre se pierde un paquete. Recordemos. Porque es cuando se está quedando. La consulta. La tabla. Y se está haciendo. Pues. El almacenamiento. Ahora mismo. Ahora voy a hacerle pin. A la interfaz esta. Que está acá. Del. Servidor. A la primera. Siempre hago. A la. Interfaz. Que conecta. En el router. Que la uno. Y después. Se la hago. Al servidor. Ok. Ya con eso. Sé que todo eso está funcionando. Entonces puedo hacerle perfectamente. Telnet. A la interfaz. Del router. Ojo. Estoy haciendo. A donde está el servidor. Para conectarme remotamente. Y ver que. Está funcionando. Dice que es. Arce. Enable. Enable. Ojo. Y ven que estoy conectado. En el. Propiamente. Remotamente. Al router. En la interfaz. Por medio de la interfaz. Este. Donde está el servidor. Entonces le voy a dar. Un showroom. Ahí está. Para que estoy directamente conectado. Debo salir. Ya eso está funcionando. Perfectamente. En el manejo virtual. Lo que llegue. Y el equipo. Entonces. Ahora sí. Cierro esto. Y me vengo al. Common Prompt. Voy a darle. IP. Config. Slash. All. Ahí está. Le voy a dar. Ping. Desde la PC. Cero. A la puerta de enlace. 10.168.77. 1. Ahora. El switch. Ahora. El host vecino. Y ahora. Al servidor. Recordemos que el servidor. Lo tengo conectado. En la. 10.19. 7. 77. Entonces. Para saber que estoy llegando. Antes. Le hago a la interfaz. Y ahora sí. Al servidor. Dado eso. Ahora voy a probar el dominio. Quien es el ocap. Posee. Arceflores. Punto com. Ahí está. Y ahora. Le voy a dar. Al nombre canónico. Para que esté resolviendo. El alias. Ahí está. El alias resolviendo. Entonces. Quería decir que si tengo sitio web. Entonces. Vengo a este lado. Página web. C. Arce. Flores. Punto com. Y ahí está. Cisco Parker Tracer. Bienvenido al curso. SNA. De los anteriores de flores. Abriendo puertas. A nuevas oportunidades. Y. MyWildObum. Una pequeña página. Ahí están los cambios que yo le había hecho. Este lado. Ya lo tenemos listo. Como se puede ver. Ya está. Funcionando perfectamente. Con este direccionamiento propuesto. Ahora. Me voy a ir acá. Y le vamos a hacer lo mismo. Al. Al. Al equipo. Verdad. Que yo si yo pongo DHCP. En este momento no me está asignando. Lo mismo. Si se lo hago a los otros. Equipos. A los otros hosts. La idea es que las interfaces. Van a recibir IP. Directamente. Las interfaces de los hosts. Van a recibir IP. Directamente. La interfaz. Que está. Que está conectada. Entonces. Vamos a ver aquí. Enable. Ya aquí. Ya tengo una situación. ¿Verdad? No tiene claves. Eso quiere decir que la confianza. Debe estar limitada. Vamos a ver. Que es lo que tengo configurado. Showroom. Bueno. No se. Responder invitation. O sea. No hay. Claves activas. No hay. No hay nada. Vea el direccionamiento. Me tiró. Las IPs. Están levantadas. Pero. Nada más. No hay un derrotamiento. Entre los equipos. Entonces. Ahora si. Voy a darle. Configure Terminal. Y agarro. La configuración. Tengo ya aquí guardada. Lo mismo. Habilitación. Configure Terminal. Y desde aquí. No hay IP. Domino CAP. PostName PZ. Live Console 0. Password. IWTJ. Password. Nable Password. Nable Circuit. Las interfaces. Y el DHCP para las interfaces. Además de. El proceso de derrotamiento. Estático. Predeterminado. Entonces. Ven acá. Le voy a pegar. Ahora si. Adverse. Enervo. José. Con la J mayúscula. Showroom. Vemos que ya. Ahora ya quedó configurado. Loaded. Configuration. Service Path. Run. Equipation. Enable. 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 Password. Las direcciones excluidas. Para la interfaz. 172. Se hacen. Dos. Tres direcciones. Excluidas. Porque son muy poquito. El rango de direcciones. Si vemos. Vamos a ver aquí. Es máscara de Slash 29. Eso quiere decir. Que tiene. Tres bits. Para host. Que serían. Ocho en total. Pero quitamos dos. Que es el de red. Y el de difusión. Me quedarían seis. Entonces. Con tres que reserve. Ya tendría. Las dos de los hosts. Que están acá. Entonces. Vamos a ver. Si hay la PC1. Ya está recibiendo IPs. Lo ven. Se lo pongo estático. Y otra vez dinámico. Ahí está. Y la adaptó. O sea. Me queda una dirección disponible. Nada más. No solo que me está diciendo el pull. Porque ya tengo reservados. Todo el banco. Y acá. Vemos. Directamente el host. Con el direccionamiento solicitado. Si le doy. To. Perdón. IP config. Slash O. Ahí ya tengo la IP. De la puerta enlace. Entonces le doy a pin. Para verificar que esté bien. Dice que es 161. Dice ahora. Que yo tengo que poderle hacer pin. A la otra IP. De las interfaces. Que es. La. Puerta enlace. 192. ¿Verdad? Entonces vengo aquí a la laptop. Y le doy a pin. 192. 168. 169. 97. Ahí está. Está funcionando perfectamente. Ahora la sería. Derrouter. PZ. Vamos a darle pin. Perfectamente. Ahora tengo que llegar a San José. Al SJ. Para lo cual le pongo la 210. Perfecto. Y ahora. Lo más importante. Vamos a hacerle pin. Al DNS. Que tenemos acá. Recordemos que el DNS es este. Todos estamos usando el mismo DNS. ¿Verdad? Ahora vamos a ver el NSLocup. Y voy a poner a José. Ahí está. Mira que bonito resolvió. Ahora NSLocup a josearceflores.com Y ahí está. O sea. Ya el servidor. Tiene. Funcionamiento directo. Entonces vamos a ver. Desde aquí. Vamos a avanzar. A la PC1. Y vamos a poner un cable de consola. Para programar el Switch. Uno. Vengo acá. Terminal. Ok. Vamos a ver el Switch. Está limpio. Entonces igual lo mismo. Voy a la rellamación que yo que tengo listo. Para el Switch 1. Level Configure. Todo lo mismo. El anterior. No se puede cambiar aquí. Pero eso sí. Son los 2. 41. 1. Y 17. Y copiar. Vengo acá. Vengo acá. Le doy pegar. Y ahí está. Vamos a probar la interfaz. Que es Default Gateway. Que sería esta. Vamos a probar la interfaz. Del Switch. Que es la 98. Perfecto. Y vamos a probar. El DNS. Recordemos que esta es 10. 19. 7. 77. Perfecto. O sea. Llego perfectamente. Switch al DNS. Por lo cual. Vengo acá. Y le escribo el nombre canónico. José. Y voilà. Ya tengo. Pin. Tengo apertura. Al sitio web. Desde el otro extremo. Como se puede observar. Y ahora aquí. La serial de PZ. Ya tiene configurado. El DNS. Tiene los servicios activos. Ahí están. Está el direccionamiento. Acá. Dado eso. Entonces vamos a guardarlo como solución. Y listo. Entonces ahí es. Se puede observar claramente. Ya el archivo. Con los paquetes. Van y vienen. De acá. Vamos a limpiar. Satisfactorio. Satisfactorio. Y satisfactorio. O sea. Ya hay comunicación. Gracias a la ruta predeterminada. O ruta universal. O default gateway routing. Entonces. Espero. Se haya quedado clarito. En el proceso. Y. Dejar el archivo en blanco. Para que puedan practicarla.